...eso nunca va a salir a la luz, os lo digo porque eso ha sido clasificado como máximo secreto... ...o sea que tú confirmas el hallazgo que nos ha contado el año anterior... ...el descubrir el cartelógico, eso nunca va a salir a la luz, os lo digo porque eso ha sido clasificado como máximo secreto... ...o sea que tú confirmas el hallazgo que nos ha contado el año anterior... ...sí, sí, nos confirmo... ...de cierta forma ya ha salido, ¿no? ...sí, que Alberto Canosa, que parece que es el que ha descubierto esto... ...es el arqueólogo... ...yo trabajo en cierto lugar y no se lo van a transmitir... ...¿en Toledo? ...no, en el lugar que lo clasifico, en el descubrimiento arqueológico, sí Toledo está embatido, todo Toledo, no digo Toledo, toda España y medio Sudamérica... ...embatido Toledo, capital y los alrededores, naturalmente, de grafitis... ...de pancartas, de póster, de mensajes... ...de Alberto Canosa, o sea, los guerrilleros del comandante Alberto Canosa, el gran monarca... ...pues han hecho una campaña única en la historia del mundo... ...porque la campaña de los guerrilleros de Alberto Canosa es única en el mundo... ...no hay ningún partido político que se le hubiera corrido y le costaría millones de euros o de dólares... ...de hacer una campaña para los partidos políticos que se extendiera por España, Sudamérica, Centroamérica... ...bueno, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, México, Ecuador... ...Nordamérica, Los Ángeles, Chicago, bueno... ...no hay, no existe, no existe... ...eso le costaría millones y no lo haría, no, no, se le escapa... ...eso a ningún partido político se le escapa... ...alamente no le dice que tienes que pagar tantos millones para que coja gente de todos estos países mencionados... ...más de España, naturalmente, y Norteamérica... ...y hagan días y días grafitis, pancartas por todas las calles, todos los sitios... ...no lo haría nadie... ...pero lo están haciendo los guerrilleros, desde hace ya muchos meses... ...lo están haciendo... ...a penúmero algunos nombres... ...pues Virtus Pontes... ...Canosa Verdades... ...Extropica Piedras, Tepetiales... ...Oteris Céspedes... ...bueno, infinidad... ...pero bueno, es que hay un montones... ...montones que llevan meses y meses poniendo a toda la familia... ...pero montones, y he dicho unos nombres para que... ...si quieren averiguar... ...pero luego aparecerán en el Whatsapp de Alberto Ganosa... ...verán miles de personas... ...y cada día más... ...pero vídeos, vídeos, montajes... ...bueno, están haciendo una campaña mundial... ...pero, ¿por qué los medios de comunicación de masas... ...omiten este mensaje... ...este asunto tan gigantesco... ...porque es muy gigantesco... ...porque se habla de los gigantes previamente... ...los gigantes dentro de rocas... ...de la cual de Hércules... ...la mesa es más preparada para ser cubierta ahora... ...así que como gran monarca... ...voy a sacar a España de la crisis... ...voy a traer toda España... ...a toda España voy a traer medio mundo... ...con los descubrimientos... ...cuando va a ser una obra titánica... ...porque cuando se hacían los gigantes dentro de rocas... ...pues imagínense la que se va a liar... ...imagínense las fuerzas estas satánicas... ...no, no... ...se sacaran porque Dios ayudará... ...está ayudando ahora... ...con la gran monarca... ...con la guerrilla del comandante Alberto Ganosa... ...el gran monarca... ...está ayudando... ...porque esta obra es angelical... ...es milagrosa... ...que miles y miles de personas... ...estén todos los días, días y noches... ...poniendo pancartas, grafitis... ...vídeos por todas partes... ...no se hace humanamente... ...no se puede hacer... ...como las pirámides... ...pero... ...es obra sobrenatural... ...y lo están haciendo... ...y lo van a hacer hasta el fin... ...para acabar con toda esta carroña... ...de monstruos miserables... ...pedófilos... ...asesinos, ladrones... ...espoliadores... ...se acaba... ...como gran monarca... ...acabó... ...con esta gente... ...seguro... ...no me va a parar nadie... ...como no me paran ahora... ...ni me han parado... ...voy a sacar a España de la que les sea... ...España ya está preparada... ...para una invasión... ...de miles... ...quizás miles... ...de millones de turistas... ...porque he dado la impresión... ...de ver gigantes de rocas... ...las mares de los gigantes... ...dentro de otras rocas... ...perfectamente conservadas... ...mujeres venidas del presente... ...hacia el pasado... ...me quedo en roca y aparece... ...dentro rocas hoy... ...lo que hacemos... ...y lo que somos... ...empieza... ...y termina... ...en nosotros mismos... ...la acción del Guillermo... ...herménez... ...mérico... ...por ellos... ...que son pocos y cobardes... ...es imperosímil lo que va a suceder... ...y los cuerpos de los demonios... ...así que la teoría de la evolución... ...se fuma... ...como ellos mismos... ...y otras teorías... ...el Big Bang... ...y las teorías... ...de la edad paternaria... ...terciaria... ...la edad de bronce... ...la edad de hielo... ...todo eso... ...al cubo de la basura con ellos... ...dentro... ...como tiene que ser... ...o al váter y tirada de la cadena... ...y se acabó... ...y a empezar un nuevo orden mundial... ...por parte del Creador... ...no por parte de los políticos... ...ni de los Illuminati... ...y de los satanistas... ...ni del Vaticano... ...ellos van a expoliar... ...y contra más poder... ...tiene más expolia... ...y le importa el perrábano... ...que la gente se muere de hambre... ...que desahoguen en las pateras... ...o que la gente... ...con los niños... ...les desahoguen en la calle... ...que se mueren en la calle... ...pero si se están... ...están violando niños... ...a cientos de miles... ...los asesinan... ...¿ve usted algo en las noticias? ...¿oye algo? ...lo único que abre la televisión... ...y verá fútbol... ...y más fútbol... ...y telenovelas... ...y idiotas... ...y tíos cuentistas... ...contando historias... ...y se acabó... ...noticias... ...de estas estrambóticas... ...mire si no hay guerrilleros... ...por todo el mundo... ...moviéndose... ...apoyándome... ...para revelar los misterios... ...que los voy a hacer... ...seguro... ...garacizado... ...y aparezco además... ...proféticamente como gran monarca... ...¿usted ve que un medio... ...uno solo... ...televisivo... ...para llegar a cientos de miles... ...por lo menos... ...para millones... ...en una noche... ...en un programa de media hora... ...que hagan esto... ...que es una sensación... ...claro... ...porque es patente... ...tengo pruebas... ...que antena 3 me engañó... ...tengo documentos... ...pruebas... ...no hay... ...porque no lo hablan... ...porque no aparece una noticia... ...buena antena 3 engañó a Alberto Manosa... ...el gran monarca... ...le hizo... ...cantar donde había gigante en Torroca... ...le firmó un contrato... ...con la excusa de que iba a hacer una exclusiva mundial... ...y se echó para atrás... ...y le prohibieron hacer ese contrato... ...y prohibido hablar con Alberto Manosa... ...alguiré usted eso... ...no es un escándalo... ...más que los de un dagari... ...por mucho... ...y que antena 3... ...y que... ...en Toledo... ...la alcaldía me engañó... ...la misma operación... ...me escribió email... ...en la escalera de Toledo... ...José Manuel Molina... ...y su conveniente de prensa... ...me escribió... ...señor Carlos... ...sabemos que usted... ...le destruyó la película... ...nos han informado... ...ya sabemos... ...es un escándalo... ...me escribieron... ...que esto no se haga público... ...es patrimonio de los españoles... ...de los portolanos... ...del mundo... ...esto va a ser una sensación... ...denos usted planos... ...nosotros le haremos posible... ...que se haga público... ...bla bla 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 bla... ...le mandé un paquete... ...y uno de las entradas... ...y automáticamente... ...que en el mismo día... ...que recibió el paquete... ...ya haya... ...caejón de San Ginex 3... ...vale... ...echaron a todos los vecinos... ...a la fuerza... ...a patar en el culo... ...los echaron a la fuerza... ...expropiación... ...y pidieron varios millones... ...el sacar de Toledo... ...el consorcio de Toledo... ...la delgamente apresa... ...millones... ...al Estado español... ...para hacer... ...cueva de Hércules... ...cuatro tablas... ...una chapuza... ...una escalera... ...y ya está... ...eso costó millones... ...el terror de Toledo... ...la Inquisición... ...el temor... ...la Inquisición... ...Toledo es un convento... ...de locuras... ...monjas... ...monasterios... ...ahí están la mayoría de los niños... ...de San Pedro en España... ...cogieron... ...me dijo... ...migo el señor Canosa... ...una intervío que me hizo la agente EFE... ...que luego le han prohibido a la agente EFE... ...publicarla... ...sobre la copa de Hércules... ...y me dijeron la agente EFE... ...no, es que la que le hizo la intervío... ...María del Mar... ...ha desaparecido... ...y era mentira... ...y me dijo Esther Velasco... ...es mentira... ...no, le han prohibido que hable más con usted... ...hay un terror en la agencia EFE... ...estado entonces... ...la agencia EFE en Toledo... ...puesta el águila 15... ...me parece que era... ...en un estado de terror... ...diabólico... ...luego... ...yo voy a sacar... ...con la ayuda de Dios... ...no con mi fuerza... ...la ayuda de millones de ángeles... ...y de guerrilleros... ...o voy a sacar a toda España de la crisis... ...ustedes creen... ...que quieren que el gran monarca... ...actúe... ...y lo voy a hacer, claro... ...o que saque a todos... ...españa... ...6 millones o 5 o 6 millones de paradas... ...a trabajar todos... ...empresas por todos sitios estatales... ...dinero que hay con la... ...con la nave salón que hay en España... ...en una cueva conocida por mí... ...hay toneladas de oro... ...difuente para hacer empresas... ...para que todos estos españoles trabajen... ...¿ustedes creen?... ...ustedes se piensan... ...que reyes... ...sabe usted lo que habla... ...el rey de España... ...el don Felipe... ...al día... ...poniendo la mano... ...viéndole a tres poniendo la mano... ...20.000 euros al día... ...limpios... ...eso es sólo de paga... ...algo otras cosas que tiene... ...ustedes saben el capital que tiene el padre... ...Juan Carlos I... ...que empezó con la mano en el bolsillo... ...claro... ...varios miles de millones... ...bueno España... ...yo la saco de la crisis... ...y de la miseria... ...pero claro... ...sacar la crisis significa... ...empezar la campaña de gran monarca... ...y acabar con las pedofilias... ...con los criminales... ...asesinatos de niños... ...rituales satánicos... ...con la logia satánica... ...con la monarquía... ...con la subvención al Vaticano... ...millonaria... ...acabo con todo... ...sacaré como gran monarca... ...y voy a hacer justicia... ...lo dice la profecía de la monarca... ...aparezco como gran monarca... ...revelaré los mismos misterios... ...dice la profecía de la monarca... ...haré justicia... ...y haré rico todo a España... ...porque seré monarca español... ...lo dicen las profecías de gran monarca... ...monarca español... ...monarca europeo... ...y rey de Israel... ...este futuro profético... ...no hay quien lo pare... ...y con la ayuda de Dios... ...lograremos... ...grandes cosas... ...y desbaratar el orden satánico... ...que es también la meta final... ...arí que guerrilleros... ...amigos, colaboradores... ...nuestro dicho de los guerrilleros... ...de Alberto Ganosa... ...del comandante Alberto Ganosa... ...a por ellos... ...que son pocos y cobardes... ... ...y teo. Gracias.